Comenzamos Al ocultarse la luna Fue tu cómplice en las noches Junta brava de aquel tiempo Marcos Robledo, Cacho Díaz Y junto al negro Marcelo Para destacar tu astucia Te apodaron como el zorro Santiago y su monte Hizo eco del canto de tu acordeón Roque Díaz, santiagueño Y de noble corazón ¡Satuta el país! ¡Sí, señor! ¡Ahí va queriendo! ¡Opa! ¡Para vos, Lucifer! ¡Sigue, sigue! ¡Fiesta, fiesta! ¡Arriba el bañado! ¡Festejando los 30 años aniversario! ¡Orlando Díaz, susto amanecero! ¡Para el amigo Santo Faría! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta! ¿Cómo olvidarte, Victoria? Si en épocas ya lejanas Yo fui cantor en tus barrios Artista en tus escenarios Y bohemia en tus canciones Y no, por supuesto no me olvido Que allá por el quinto cuartel Por bohemio y guindas relo He tenido mil problemas En cuestiones del querer ¡Satanás! ¡Sámonos a él! ¡Sigue, sigue! ¡Seguimos enganchando! ¡Seguimos bailando el bañado! Los momentos más hermosos Que en mi mente he grabado Son los momentos vividos Allá por Capibara Hoy está triste el paraje No se escucha un acordeón En sus noches estrelladas Tampoco su gente está Se ha ido para otros magos A la voz este homenaje ¡Oh, paraje Capibara! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Para la amiga Flor Campos! ¡Zapán, Juaco! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Para Adrián Novillo! ¡Qué dupla, papá! ¡Para la amiga Tiburón! ¡Como siempre! ¡Estire Orly! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigamos en vivo! Cuando vuelvo a mi pueblo Veo la vieja tapera El rancho alegre que fuera Donde pasé mi niñez Me transporta en el tiempo Y es como un sueño real Si tan solo de pensar Me invaden los recuerdos Ya no existe la ramada Donde mi padre incitaba Mientras mi madre acarreaba El amargo cimarron Tampoco está el regomón Que escarceaba en el palenque Ni se escucha el estridente Canto de aquel cardenal Se hace el viejo paraizal Del solitario algarroba y oso Donde soñé cuando pozo Se encuentra en soledad El palenque salva cubriendo El amplio patio barrido Le va ganando el olvido Al hermoso lugar aquel Y solo queda de ayer El palenque y la branquera Que mi padre construyera Con sus manos encallecidas Por eso cuando vuelvo a mi pueblo Me dan ganas de desatar camino Para torcer el destino Y no volver a quedarme solo ¡Sábulo! ¡Sí, señor! Con el amigo Pato González ¡Fuerza! Y nos vamos, Orly ¡Cómo son ese fue, Orly! ¡Y... ¡Fuerza! ¡Muy bien! ¡Fuerza los aplausos! Comenzamos a cantar en la tarde Orlando Díaz Sus chavaneceros Y esto se titula Estrellita Estrellita mía ¿Cómo dice? Quiero pedirte estrellita Si le besas a mi madre Dile ¡Te la quiero! Dile que también la extraño Y que todos los días Me padecen sobre cuerpos Dile que extraño Sus abrazos Su piel en la mirada Y también Tus consejos Que cuando regreso a mi casa La encuentro vacía Hace frío allá de enero Y que no sabe lo canta ¿Cómo dice? Nunca nada me faltó Y ahora me faltas tú No te pido perdón Por los errores Más metidos en mi vida Y ahora que ya no estás Y ahora que ya no estás La gana será igual Yo te pido a vos mamá Que lo vine Yo vino Día a día Día a día Estrellita mía Hay un destello en el cielo Con quien solo Con casar A quien le cuento Cada momento Lo que me hace falta Tu cariño más natural A quien le recuerdo Cada momento Que te extraño Te extraño Y te necesito Mamá Quiero pedirte Estrellita Si la ves a mi madre Dile Que la quiero Dile que también La extraño Y que todos los días Me empaden Sus amores Dile que extraño Sus abrazos Su tierra en la vida Y también Tus consejos De cuando regreso A mi casa La encuentro vacía Hace frío Ya me enteró Nunca nada me faltó Nada me faltas tú Yo te pido perdón Por los errores Cometidos en mi vida Y ahora que ya no estás Ya nada será igual Hoy te pido a vos Jamás que ilumine Mi camino Día a día Día a día Estrellita mía Sigue Y sacate ese tinto Para el amigo Eduardo Herón Estire Estire Y saca de nuevo Y saca de nuevo Hasta las monedas Sin cortes Ni amagues Ni nada Largo nomás La cuadrera Desde el vamos Sin ventajas La cosa Pinta pareja Pero le saco un cojote Y bien paso Los cincuenta De reojo Voy mirando Se agranda La diferencia En los cien Por medio cuerpo Va siendo Dile a la puesta Faltan unos cuantos metros Todavía en la cuadrera Pero con el plete enero Voy alcanzando la meta Si no se manca la suerte La plata al final me espera Porque sin pegar un chirlo Voy ganando La carrera ¡Rafa Bucay! ¡Sí, señor! Para el amigo Ale Fernández ¡Orlando Díaz! ¡Sí! Vete a glosa Con mucho cariño Para la familia Cardoso Para vos Juanco querido Consentimiento ¡Orlando! Nacido En Pozo De Lentoba De San Pierro De Santiago Perdió El sudor De su frente Regado Por su trabajo Buenos Aires Fue el destino Que sus pasos Le marcaron Quebrancho Que echó raíces Amigos Familia Casa Su rancho A granera La mierda Pues mi son siempre En sentido Para el pariente Que llegará José Cardoso Tu nombre por siempre Estará presente Tu corazón Santiago Pequeño Que el güero de Salamanca Y el güero de Salamanca Que date cada vez Más fuerte Te darán Salamanca ¡Ay! ¡Forza! ¡Forza! ¡CِEMO TE Para el amigo tiburón, para todas las mujeres lindas del bañado, para todas las malagueñas. No podía faltar el éxito. Un, dos, tres, ¡vá! ¡Ay! Qué bonitos ojos tienes, qué bonito de esas cosechas, qué bonito de esas cosechas. Qué bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar, pero si tú por los dejas, pero si tú por los dejas, ni siquiera van a poder andar. ¡Malagre! La belleza hermosa. Esa hermosa. Esa hermosa. La bella es hermosa. Y decir. Y decir. De niña hermosa. Que tú eres lindo. Lindo de tu serena. Que eres lindo de tu serena. Que eres lindo de tu serena. Y de una rosa Un serenor Esa Sigue en vivo Orlando Díaz Sus chamabeseros Enganchale a Orly Recordando lindos primitas Toque, brazo Vamos Lucifer Para la amiga Alicia Con cariño Sigue, sigue, sigue Vamos Lucifer Ahora ven Sigue la fiesta en el bañado Recordando lindos primitas Te acordás Busti Te acordás Busti Figúrate tu amor Como dice Perdón por tratarte Como te he tratado Perdón por dejarte Como yo te he dejado He sido un idiota Pero lo arrepiento Quisiera como antes de ser Dormirme en tu perro Pero no me miras Y tampoco me escuchas No quiero perderte Perdón por tratarte Perdón por tratarte No quiero perderte Pero no me escuchas No quiero perderte Pero no me escuchas No quiero perderte Y me le juro que el amor de un hombre dijo así sufriendo Y hoy vieres a ver, ahora viene de arroz que tú destruiste Hoy no te quiero y así me perdiste, vete pronto porque ya no hay más que hablar Y aunque sea miénteme, dime que me quieres y me extrañas Dime que lo pensarás mejor, no ves que me estás rompiendo el alma ¿Para qué voy a mentir? Si contigo se trajo y se suena Solo tengo que ir por favor, me tengo que ir ¿Por qué? Para que hoy me espere Agustina Jaime Fuerte los aplausos Si quieren pueden hacer palmas Palmas, 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 palmas Y va de nuevo Si yo tarde, ¿qué hora es? Deja encostado esa vanilla y quédate Una noche más conmigo Y tal vez El amor nos desperta El amor nos desperta al amanecer Por favor, amor Por favor, amor, siéntate Si te quedas esta noche trataré de encontrarle un nuevo rumbo Entiéndeme No quiero otra vez No quiero otra vez perderte Abrázame No quiero otra vez Yo, que como un tonto no te supe valorar El amor El amor y las caricias que solías dar Me doy cuenta Me doy cuenta Me doy cuenta que ya es tarde Porque tú te vas No, no Si Si Algún día Algún día el corazón Te pide volver Hazle caso porque él sabe Que yo aquí estaré Esperando tu regreso Para amarte Y Era La segunda oportunidad que el amor les daba Y a altas horas de esa noche El amor les dio la espalda Para siempre Para siempre Para siempre Ya se hizo tarde Que oras En el campo estado Es sabadita Y quédate Una noche más conmigo Y tal vez El amor nos es cantar Al amanecer Al amanecer Por favor amor Siéntate Si te quedas Esta noche Trataré De encontrarle un nuevo rumbo Entiéndeme No quiero otra vez No quiero otra vez Perderte Abrazarte No quiero otra vez Que yo aquí estaré Esperando tu regreso Para amarte Ya se hizo tarde Ya se hizo tarde Ya se hizo tarde Ya se hizo tarde ¿Qué hora es? Muchísimas gracias Espero que les haya gustado Hoy te vuelvo a ver Mi perdido amor Nunca te olvidé Y el tiempo pasó Y el tiempo pasó Para hoy hijo Hoy te vuelvo a ver Hoy te vuelvo a ver Mi perdido amor Nunca te olvidé El tiempo pasó Pero aquí me ves Pero aquí me ves Te traje una flor Y un poema a ti Floreció en canción Hoy quisiera abrazarte Pero no puedo Porque el destino Con su capricho Te llevo al cielo Y de mi lado Te arranco Sobre esta cruz de piedra Miro tu nombre Cae una lágrima Lo profundo En forma de un beso Que le llevo A tu corazón El amor es eterno El amor es eterno Todo va a ciclo Vence la muerte Hoy te vuelvo a ver Mi perdido amor Mi perdido amor Nunca te olvidé Y el tiempo pasó Pero aquí me ves Te traje una flor Y un poema a ti Floreció en canción Hoy quisiera abrazarte Pero no puedo Porque el destino Porque el destino Con su capricho Te llevo al cielo Y de mi lado Te arranco Sobre esta cruz de piedra Miro tu nombre Cae una lágrima Lo profundo En forma de un beso Que ha de llegar A tu corazón Sobre esta cruz de piedra Miro tu nombre Cae una lágrima Lo profundo En forma de un beso Que ha de llegar A tu corazón Muchísimas gracias Esto ha sido el show de Orlando Díaz De estos 30 años De estos 30 años Que ha de llegar Que ha de llegar Y de estos 30 años Que ha de llegar